Cerca de las seis de la mañana, Ady Yene y su familia se reunieron por primera vez en las instalaciones de la Fiscalía del Estado en Acapulco, luego de que fuera privada de su libertad por José Manuel Bravo Vicente, vendedora ambulante de aguas hace 15 días. Primero que nada, gracias a Dios, porque está bien. Tal vez no en las mejores condiciones ópticas que lo hubiéramos querido encontrar, pero está bien, está con vida. Mi hermana no es una estadística más. Gracias a este comandante se movió. Claro, también tengo que agradecer mucho a la activista Mume Moral que ya me apoyó en esto, en las publicaciones, en que mi hermana se viralizara. De acuerdo con su hermana, está pendiente que se gire la orden de aprehensión en contra de su captor, quien además ya había sido señalado por locatarios del Mercado Central como pederasta. Ella tenía su cabello hasta las pompas, le cortó el cabello para venderlo y pues en lo que ella nos comenta, nos dice más o menos, no supo en qué lugar estuvo, solo nos da un poco de detalles, no es gran cosa lo que ella nos dice. Tania asegura que el trabajo hecho por la Fiscalía en Chilpancingo logró la localización de su hermana y que ella ha regresado viva. Durante todo el sábado al DNN se le realizaron distintas pruebas médicas y psicológicas al interior de la Fiscalía para conocer su estado de salud. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.